Tantra esta queota 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 Esta lejos de ti mismaota Se te ve tan bien con ella Y no que no me alegre por ti Aquí estoy trajo una botella La cual me da el duelo de decir Que mi sonrisa Te se chan de mi guay que mi mirada Y por tanto tu yo no te por ti La cual se te porra que yo soy la concreo que me ane el polo Y se te que viene la por mi Y sigue clavaguita Tantra esta queota 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 Me velé con ella no es así Aunque no me creas Tengo trans de ti Vivo, rodito y algo no te moco, también soy la que te llaman oculto Y en mi sonrisa está sellada, igual que en mi mirada, por ti estoy llorando por ti Estoy un poco en la calle sola, me rompe tu mamá, ponla pensando que vienes a por mí Tú sigue clavadita, está en las esquemas 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 Gracias.